Guía para solucionar el problema de que la cámara de WhatsApp no funciona en Android en 2023. Hola mis queridos amigos como están espero que se encuentren bien y en las mejores condiciones hoy con ustedes un vídeo nuevo y muy importante, que es una guía para solucionar el problema de que la cámara de WhatsApp no funciona en el sistema Android en del año 2023. Espero que les guste, ya que hice un vídeo sobre cómo solucionar los problemas de la cámara de WhatsApp, pero no funcionó. Suficiente, pero en este vídeo espero que hayas recopilado toda la información sobre cómo resolver el problema, y ahora sigamos la explicación, pero antes de la explicación, apóyanos suscribiéndote y dando me gusta, y ahora sigamos la explicación. Con la cámara incorporada de WhatsApp, puedes tomar fotos fácilmente y compartirlas con tus amigos y en tu estado. A veces, los usuarios enfrentan problemas con el mensaje de error de la cámara la cámara falló o la cámara no se puede iniciar cuando intentan tomar una foto o un vídeo con la cámara de WhatsApp. En este vídeo, aprenderá diferentes formas de reparar la cámara de WhatsApp que no funciona en su teléfono inteligente Android. Las fotos tomadas con la aplicación integrada de WhatsApp pueden ser malas, pero es una gran adición a WhatsApp para tomar fotos instantáneamente mientras chateas con un amigo y cargas el estado. Puede ser realmente frustrante cuando la cámara de WhatsApp deja de funcionar repentinamente y no puedes tomar fotografías. ¿Cómo solucionar el problema de que la cámara de WhatsApp no funciona en Android? Si se enfrenta a este problema ahora, no se preocupe, no está solo. La mayoría de los usuarios en línea informaron que la cámara de WhatsApp sigue fallando y mostrando errores de carga en sus teléfonos inteligentes Android. En esta guía, le mostraremos varias soluciones para reparar las cámaras de WhatsApp que no funcionan en teléfonos inteligentes Android. Lo discutiremos en este vídeo. ¿Cómo solucionar el problema de que la cámara de WhatsApp no funciona en Android? Reinicia tu teléfono inteligente. Reiniciar el dispositivo es el método de solución de problemas más común y conocido para solucionar la mayoría de los problemas, incluida la cámara de WhatsApp que no funciona. Diferentes teléfonos inteligentes siguen diferentes pasos para reiniciar el dispositivo. Sin embargo, la mayoría de los pasos son muy similares para todos los smartphones Android. Si reiniciar el dispositivo no resuelve el problema, siga las otras técnicas de solución de problemas que se enumeran a continuación. Imagen que muestra opciones de reinicio para un teléfono inteligente Android. Comprueba los permisos de la cámara de WhatsApp. Una imagen que muestra los permisos de la cámara en WhatsApp. WhatsApp, como cualquier otra aplicación, requiere permiso para acceder a la cámara de su teléfono inteligente. Google introdujo nuevos controles de privacidad con Android 11 que cambian la forma en que las aplicaciones acceden a los datos de ciertos sensores en su teléfono inteligente Android. Con estas nuevas configuraciones de privacidad, puedes evitar que las aplicaciones accedan a tu ubicación, micrófono, cámara y más. Si otorga acceso a una aplicación a este sensor pero no lo ha abierto por un tiempo, los permisos de la aplicación se restablecerán automáticamente. Puedes volver a otorgar fácilmente permiso de acceso a la cámara a WhatsApp. Para hacer esto siga los siguientes pasos. Abra configuración en su teléfono inteligente. Vaya a aplicaciones y luego a administrar aplicaciones. Puede variar en su teléfono inteligente según la versión o la marca. Ahora busca WhatsApp y haz clic en él. Ahora ve a la sección permisos y haz clic en permisos. Ahora busque la cámara y configurela en permitir solo cuando se usa la aplicación o preguntar siempre. Si configura preguntar siempre, cada vez que WhatsApp necesite acceso a la cámara, le preguntará si desea permitir el permiso de la cámara. Luego, cierre la aplicación y abra WhatsApp para ver si el problema se resuelve. Si el problema persiste, siga los otros métodos de solución de problemas a continuación. Habilite el acceso a la cámara desde la configuración de privacidad. Imagen que muestra los controles de privacidad de la cámara de Android. Con cada nueva versión de Android, Google comienza a ofrecer más controles de privacidad a los usuarios. Con Android 12, Google presenta un nuevo panel de privacidad que le permite controlar y ver cómo las diferentes aplicaciones acceden a los datos de su dispositivo. Si su dispositivo ejecuta Android 12 o posterior, debe asegurarse de que el acceso a la cámara esté habilitado en la configuración de privacidad de WhatsApp. Para habilitarlo, siga los pasos a continuación. Abra la aplicación Configuración en su teléfono. Desplácese hacia abajo y haga clic en la sección Privacidad. En la parte superior de la pantalla, haga clic en el elemento panel de control de privacidad. En Controles y notificaciones, marca la casilla junto a Acceso a la cámara. Cerrar otras aplicaciones usando la cámara. Asegúrese de cerrar todas las demás aplicaciones que estén usando la cámara actualmente. Si otra aplicación está usando activamente la cámara de su teléfono inteligente, es posible que WhatsApp tenga problemas para acceder a la cámara. Si estás usando Android 12 o posterior, verás un punto verde en la barra de notificaciones cuando la cámara esté actualmente en uso. También puede utilizar el panel de privacidad para ver cómo las diferentes aplicaciones acceden a la cámara de su dispositivo. Puede cerrar la aplicación desplazándose por la lista de aplicaciones utilizadas recientemente o forzando el cierre de la aplicación que está usando la cámara. Editar almacenamiento. Imagen que muestra la capacidad de almacenamiento aparente en Android. El sistema apaga automáticamente la cámara cuando se agota el espacio de almacenamiento de su dispositivo Android. Puede ver la notificación sin espacio de almacenamiento en la parte superior cuando no tiene suficiente espacio de almacenamiento en su teléfono inteligente. Para solucionar este problema, intente deshacerse de las fotos y vídeos no deseados y mueva archivos antiguos a su computadora o a un servicio en la nube como Google Drive. Una vez que libere suficiente espacio de almacenamiento, abra la aplicación cámara y verifique si el error está solucionado. Puede utilizar diferentes métodos para liberar espacio de almacenamiento en su teléfono inteligente. Los métodos más comunes son. Identifique las aplicaciones que necesitan más espacio de almacenamiento y reinicielas. Vaya a Configuración Almacenamiento Otras aplicaciones. Espere a que aparezca el menú, luego presione el botón de menú en la esquina superior derecha y seleccione Ordenar por tamaño. Transfiera fotos a la nube. Puede transferir fotos y vídeos al almacenamiento en la nube y eliminarlos en su teléfono inteligente Android. Puede utilizar servicios gratuitos en la nube como Google Drive, con hasta 15 gigabits de espacio de almacenamiento gratuito por cuenta, para hacer una copia de seguridad de sus datos. Utilice la aplicación Google Files para administrar su espacio de almacenamiento. Google Files es una de las aplicaciones más útiles para administrar el espacio de almacenamiento en su teléfono inteligente. La aplicación Archivos se abre automáticamente y comienza a analizar su espacio de almacenamiento. Identifica archivos basura, archivos grandes, archivos antiguos y cualquier otra cosa que considere segura de eliminar. Forzar la detención de la aplicación. Forzar detener WhatsApp. Detener la aplicación a la fuerza es otra forma sencilla de solucionar el problema de la cámara de WhatsApp. Cuando fuerza la detención de una aplicación, la aplicación se cierra y sus procesos en segundo plano se detienen. Forzar la detención de la aplicación puede ser útil para borrar el proceso de WhatsApp que se está ejecutando actualmente. También es una herramienta útil para liberar recursos del sistema si tienes demasiadas aplicaciones ejecutándose en segundo plano, lo que puede mejorar el rendimiento de tu dispositivo. Para forzar el cierre de una aplicación en Android, puedes seguir estos pasos. Abra la aplicación Configuración en su dispositivo Android. Desplácese hacia abajo y toque Aplicaciones o Administrador de aplicaciones, según su dispositivo y la versión de Android. Encuentra la aplicación WhatsApp y haz clic en ella. En la pantalla de información de la aplicación, debería ver un botón que dice Forzar salida. Presiona este botón. Aparecerá un mensaje de advertencia que le preguntará si desea o no forzar el cierre de la aplicación. Haga clic en Aceptar para confirmar. Ahora se debería forzar el cierre de la aplicación y se detendrán todos los procesos, servicios y notificaciones en segundo plano. Alternativamente, puedes buscar en la aplicación WhatsApp, mantenerla presionada y luego tocar Información para ver las opciones para forzar el cierre. Tenga en cuenta que Forzar la salida de WhatsApp no eliminará ningún dato o configuración asociada con la aplicación, por lo que puede continuar usando la aplicación como de costumbre después de forzar la salida. Limpiar caché. Imagen que muestra cómo borrar el caché de WhatsApp. Borrar el caché es otra mejor solución para reparar la cámara de WhatsApp que no funciona en su teléfono inteligente. La caché de una aplicación es un almacenamiento temporal en su teléfono inteligente que contiene datos y archivos como fotos, videos y otros datos a los que una aplicación necesita acceder con frecuencia para que se cargue más rápido. WhatsApp también utiliza este caché para una carga más rápida y un funcionamiento más fluido. Si hay problemas de caché en el dispositivo con el tiempo, es posible que la aplicación deje de funcionar. Simplemente puede borrar el caché para solucionar este problema. Borrar el caché de la aplicación no elimina ningún dato personal, como credenciales de inicio de sesión, configuraciones guardadas o documentos relacionados con la aplicación. Solo elimina archivos y datos temporales que la aplicación ha almacenado en caché. Para borrar el caché de su dispositivo Android, puede seguir estos pasos. Abra la aplicación Configuración en su dispositivo Android. Desplácese hacia abajo y toque Aplicaciones o Administrador de aplicaciones, según su dispositivo y la versión de Android. Encuentra Telegram y haz clic en él. En la pantalla de información de la aplicación, debería haber una opción llamada Almacenamiento. Haga clic en esta opción. En la pantalla Almacenamiento, verá una opción llamada Borrar caché. Haga clic en esta opción. Aparecerá un cuadro de diálogo de confirmación que le preguntará si desea borrar el caché. Haga clic en Aceptar para confirmar. Repita estos pasos para todas las demás aplicaciones cuyo caché desee borrar. Alternativamente, también puedes encontrar la aplicación WhatsApp, mantenerla presionada, tocar información, guardar la configuración y borrar el caché. Actualización de WhatsApp. Una imagen que muestra la actualización de WhatsApp. A veces, la versión específica de WhatsApp puede ser el motivo que te impide utilizar WhatsApp Camera. Esto podría ser un error del desarrollador o la versión específica de la aplicación no está optimizada para su dispositivo. Puede solucionar este problema fácilmente actualizando WhatsApp en Google Play Store y Apple App Store. Para actualizar WhatsApp en un dispositivo Android, sigue estos pasos. Abra la aplicación Google Play Store. Haga clic en el icono de perfil en la esquina superior derecha. Haga clic en Administración de aplicaciones y dispositivos. Las aplicaciones para las que hay una actualización disponible están marcadas como Actualización disponible. Busca WhatsApp y actualiza la aplicación. Desinstalar e instalar WhatsApp. Imagen que muestra la desinstalación de WhatsApp. Si el problema persiste, intenta desinstalar y reinstalar WhatsApp. Esta es también una de las formas más comunes y populares de solucionar problemas de WhatsApp. Asegúrate de hacer una copia de seguridad de tus chats. Aquí, puede optar por hacer una copia de seguridad manual de sus conversaciones o configurar copias de seguridad automáticas seleccionando la frecuencia, diaria, semanal, mensual, y si desea incluir videos en la copia de seguridad. También puedes elegir si deseas hacer una copia de seguridad de tus datos en Google Drive, si estás usando un dispositivo Android. Si desea hacer una copia de seguridad de sus datos en Google Drive, deberá iniciar sesión en su cuenta de Google y darle permiso a WhatsApp para acceder a su Drive. Una vez establecida la configuración de copia de seguridad, puede hacer clic en Realizar copia de seguridad ahora para realizar una copia de seguridad manual de sus datos. Una vez que haya creado una copia de seguridad, siga los pasos a continuación para desinstalar WhatsApp en su teléfono inteligente Android. ¿Cómo desinstalar WhatsApp en tu dispositivo Android? Desbloquea tu teléfono y localiza WhatsApp. Ahora mantenga presionada la aplicación y haga clic en Desinstalar en Android. Una vez que desinstales la aplicación, abre Google Play Store y busca WhatsApp si tienes un dispositivo Android. Instale WhatsApp en su teléfono inteligente una vez que esté allí. Abra la aplicación y siga las instrucciones en pantalla para completar la configuración. En la pantalla Copia de seguridad, toque Importar chats desde la copia de seguridad para restaurar sus chats y medios de WhatsApp. Una vez que se complete el proceso, agregue los paquetes de pegatinas a WhatsApp y verifique si el problema está resuelto. Reinicia tu teléfono inteligente. Imagen que muestra cómo restablecer un teléfono inteligente Android. Si los métodos de solución de problemas anteriores no funcionan, puede restablecer su teléfono inteligente como último recurso. Cuando restableces un dispositivo de fábrica, todos los datos, configuraciones y aplicaciones, incluidos los datos de WhatsApp, se borran y se restablecen a su configuración original de fábrica, como si fuera un dispositivo nuevo. Todos sus datos personales, incluidos contactos, cuentas de Google, fotos, vídeos, música y documentos, se eliminarán de la memoria interna del dispositivo. Debe configurar el dispositivo de reinicio tal como lo haría con uno nuevo. Los diferentes teléfonos inteligentes Android requieren un procedimiento de restablecimiento de fábrica diferente. Una vez que se complete el restablecimiento, configure su teléfono inteligente, instale la aplicación e intente usar WhatsApp Camera nuevamente. Esto debería solucionar el problema de que la cámara de WhatsApp no funciona en su teléfono inteligente. Estos son los métodos de solución de problemas comunes que puede aplicar para reparar la cámara de WhatsApp que no funciona en su teléfono inteligente Android. Si se enfrenta a este problema, no está solo. La mayoría de los teléfonos inteligentes Android, incluidos los emblemáticos, también suelen tener problemas con la cámara. Afortunadamente, la mayoría de los problemas se pueden solucionar con métodos sencillos, como reiniciar el dispositivo y reinstalar la aplicación. Preguntas frecuentes sobre cómo solucionar el problema de que la cámara de WhatsApp no funciona en Android. ¿Cómo desactivo las aplicaciones que usan mi cámara? Al utilizar la configuración de privacidad de su teléfono inteligente Android, puede evitar que las aplicaciones accedan a su ubicación, micrófono, cámara y más. Abra configuración en su teléfono inteligente. Vaya a aplicaciones y luego a administrar aplicaciones, puede ser diferente en su teléfono inteligente según la versión o marca. Busque la aplicación y haga clic en ella. Ahora ve a la sección permisos y haz clic en permisos. Ahora busca cámara y configúrala en Nunca. Esto evitará que la aplicación acceda a la cámara. Si tienes Android 11 o una versión inferior, puedes mantener presionada la aplicación, tocar información, luego ir a permisos, tocar cámara y configurarla en No permitir. Al final del vídeo, les agradezco por verlo y espero que lo hayan disfrutado.